Cada día se escuchan más voces que advierten sobre el comportamiento humano y su incidencia en el cambio climático. Por eso, Edu Abierta, de la Universidad de Chile, invita a participar en el curso Educación y Química Verde para enfrentar el cambio climático. El curso se realiza vía Internet, con los estándares de calidad y prestigio académico de la Universidad de Chile. Gracias por ver el video.